¡Comenzamos con los primeros 15 segundos de autónomo! ¡Tenemos lanzamientos de Human Player! ¡Chocan las pelotas! ¡Lanzamiento igual de Nautilus 40-10! ¡Comienza el teleoperado! ¡Los drivers toman control de su robot! ¡El primer lanzamiento es de 59-32! ¡Quetzales! ¡Dos lanzamientos más! ¡Nautilus! ¡87-34! ¡Paz! ¡Preparándose para lanzar su cargo! ¡Nautilus se prepara! ¡Tiene dos cargos listos para lanzar! ¡61-70! ¡Vitronic hace un lanzamiento! ¡Tenemos defensa! ¡Contacto! ¡40-10! ¡Contra el 58-87! ¡Lanzamiento de Nautilus! ¡Lanzamiento de 61-70! ¡Vitronic! ¡Una vez más! ¡Nautilus intenta recoger cargo! ¡Mientras tanto! ¡87-34! ¡Igual lo está intentando! ¡61-70! ¡Vitronic ya está en el área para estacionarse! ¡58-87! ¡Se posiciona! ¡Está listo! ¡Está tomando las medidas! ¡Lanza! ¡Y tenemos un punto más para la Alianza Roja! ¡Lanzamiento de Vitronic! ¡30 segundos en el reloj! ¡Vitronic estira su escalador! ¡Lo tenemos en el aire! ¡Sube! ¡61-70! ¡Tecmilario Vitronic logra escalar! ¡58-87! ¡Lo estará intentando! ¡Vamos a ver cómo resulta! ¡Resultados! ¡La Alianza Azul se lleva la partida! ¡17 puntos finales! ¡Suscríbete al canal!